¿Cómo responde Dios a las oraciones de su pueblo? Al mismo tiempo Él es misericordioso y su misericordia lo hace estar atento a las oraciones de su pueblo. Él quiere escucharlo. Tenemos que recordar también que lo único que Dios escucha no son las oraciones. Cada una de nuestras quejas son escuchadas de la misma manera. Hay un pasaje en el texto de la travesía a lo largo del desierto donde dice que el pueblo se quejó e inmediatamente después dice, y Dios le escuchó. De manera que Dios escucha mis quejas también. Y esto es importante a la hora de Él ir a responder nuestras oraciones. Entonces Dios escucha y Él siempre responde porque Dios es fiel. Y Él ha prometido que Él ha de responder las oraciones de su pueblo. Entonces dijimos la semana pasada que cuando Dios responde a veces Él dice sí, a veces Él dice no, y a veces Él dice aún no o todavía no. Tenemos que ver cuando Él dice sí, cuando Él dice no y cuando Él dice todavía no, cómo yo voy a reaccionar a esa oración. En estos diferentes momentos. No confunda eso. No estamos hablando de dos iguales que van a conversar. Por tanto, yo necesito preparación a la hora de conversar con Dios. Dios le dice a Moisés antes de él descender al monte Sinai, dile al pueblo que se prepare. Dios le dice a Josué antes de cruzar el Jordán, dile al pueblo que se santifique por tres días. De manera que yo necesito recordar que mi encuentro con Dios es un encuentro sagrado. No es con el vecino de al lado que yo voy a hablar. Y yo necesito esa preparación mental y espiritual. Tenemos que recordar algo que ya dijimos también, lo que está en su corazón siempre más importante que lo que está en el mío. Y nosotros usualmente venimos donde Dios, hablarle lo que está en mi corazón y lo que está en mi corazón y lo que yo tengo y la carga que tengo. Y está bien, Él puede cargar con todo eso. Pero recuerde al final de toda su descarga que todavía es más importante lo que está en el suyo que lo que está en el mío. Porque la oración es para recibir lo que está en su corazón. Y finalmente, la oración es un proceso por medio del cual Dios reorganiza mis prioridades. De manera que muchas veces lo que la oración va a hacer es recordarme esto que tú te estás preocupando, no deberás preocuparte por eso, eso va en el quinto lugar. Y esto que tú estás haciendo, con lo que tú estás siendo negligente, tú debes traerlo al primer lugar. Entonces, la oración, una de las cosas que hace de manera poderosa es reorganizar mis prioridades. Habiendo dicho eso, entonces, yo tengo que ver ahora cuando Dios responde, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy recibiendo. Y el primer choque eléctrico que yo quiero darle es que no toda cosa que Dios dice o da, no cada respuesta de Dios, no necesariamente es una bendición. ¿Verdad que eso es como, cómo? No, lo que Dios concede no siempre es una bendición. Mira este texto de Salmos 106, 14 y 15. Se tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero le envió una plaga mortal sobre ellos. Dios les concedió lo que pedían. Dios respondió a sus oraciones. Dios respondió a sus quejas. Dios les dio, ¿esto es lo que ustedes quieren? Pues ahí está, se los doy. ¿Qué dice eso? Que yo necesito el estado de santificación necesario para saber cómo pedir y luego para saber cómo discernir. Porque mi estado de santificación muchas veces tiene motivaciones pecaminosas con las cuales yo pido. Mira el texto de más abajo, Santiago 4.3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. En ese caso, es una bendición que Dios no me dé lo que estoy pidiendo. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Peor es cuando yo estoy pidiendo con malos propósitos, como en el caso anterior, y Dios me concede lo que estoy pidiendo. Mira lo que dice aquí. Él les concedió lo que pedían. Pero envió una plaga mortal sobre ellos. Ese no es el único caso. El pueblo de Israel quería un rey. Dios se lo concedió. Dios se lo dio. Tú quieres un rey, no hay problema. ¿A quién tú quieres? ¿A Saúl? No hay problema, lo puedes tener. No necesariamente lo que Dios concede es una bendición. En ocasiones, Dios concede algo que más bien es un estado de juicio para mí, por la manera como he pedido, la insistencia, la terquedad con que he pedido. Porque no he sabido aceptar lo que él quiso darme antes de, porque no he sido agradecido, porque no he podido apreciar todo lo que él me dio antes de eso. Y en vez de apreciar lo que él me dio, pedí lo que no debía. Entonces es importante mi estado de santificación a la hora de pedir. Porque si mi estado de santificación es correcto, esos malos propósitos con los que estoy pidiendo quizá no estén. Quizás la razón por la que yo estoy pidiendo es porque yo quiero éxito personal, porque yo quiero prosperidad económica. Usted puede tener prosperidad económica, pero eso no es una petición. Si va a venir de Dios una bendición secundaria, natural, producto de una relación con Él, eso no es una petición. El domingo vamos a hablar de eso, buscar el reino de Dios primero. Prosperidad económica no es una petición para ciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque la petición del ciudadano del reino es su reino y su justicia. Y el resto se dará por añadidura. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a pedir. Entonces te das cuenta que caminar con Dios, caminar en obediencia, caminar en santificación, es vital para el estado de mi vida de oración. Para saber qué voy a pedir y qué voy a recibir. El rey Ezequías recibe de parte del profeta Isaías un mensaje que va a morir. Dios te manda a decir, Ezequías, que vas a morir. Idealmente, si Dios me manda a decir algo, yo no tengo nada que discutir con Dios. Dios no es Dios. Si tú lo determinaste, yo lo que tengo es que decirle a Dios, ayúdame ahora a prepararme. ¿Cuánto es que me queda? ¿Un día o un mes? Ayúdame a prepararme para terminar lo mejor posible. Ezequías no quiso eso. Ezequías quiso que Dios le añadiera años. Quiere años, que voy a dar quince años más. Y nace Manasés, el peor rey del pueblo de Israel. Cincuenta y cinco años de gobierno. El gobierno más largo en el reino de Israel. Si él se hubiera muerto, vamos a hablar en términos humanos, porque Dios calculó todo esto, lo sabemos desde la eternidad. Estamos hablando de nuestra perspectiva. Te mueres, terminamos. Tu descendencia no tiene que sufrir. Tu pueblo no tiene que sufrir. ¿Quieres más vida? Ahí está. ¿Qué va a pasar cuando tú me extiendas la vida? Yo no sé. Bueno, pues si tú no sabes, confía en que ya llegó, ya terminamos. Ya no hay más que hablar. Quince años y cincuenta y cinco de dictadura bajo un rey opresivo, inmoral, que hizo lo peor. Hizo peor que todos los reyes anteriores. Cincuenta y cinco años. A la edad de doce años comenzó a gobernar. Cogobernó con su padre varios años para luego asumir el reinado finalmente. Si Dios dice sí, créele. Si Dios dice no, acéptalo. Si Dios dice todavía, pues espera. No hay nada que discutir. ¿Qué tú vas a discutir con un Dios que es perfecto, omnisciente, todo bondadoso, todo misericordioso, todo benevolente? ¿Qué tengo yo que discutir? ¿Qué tengo yo que agregarle a lo que ya él vio? Nada. Pues no hay nada que discutir. ¿Dijiste que sí? Amén. ¿Dijiste que no? Lo acepto. ¿Dijiste todavía? Pues espero. Es tan complicado relacionarse con Dios. Nosotros lo complicamos porque Dios dice no, entonces comenzamos a echar un pulso con Dios. Entonces, no es que Dios es complicado. Mira, encontrar la voluntad de Dios no es fácil. No, encontrarla es fácil. Es aceptarla que no es fácil. Entonces, ¿te das cuenta? Es fácil. Sí, tú lo crees. No, lo acepta. Todavía, pues tú espera. Pero, si Dios dice no, no insista. Moisés insistió. Escucha a Dios. Dios le dice a Moisés, no vas para la tierra prometida. Señor, pero déjame entrar, Moisés. No vas para la tierra prometida. O sea, si Dios dice que no vas, ¿te le va a torcer el brazo a Dios? Pero Moisés, el gran Moisés, por ser Moisés, se atrevió. Oye, Moisés orando. Pero, permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán. Aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero, el Señor se enojó conmigo, dice Moisés. A causa de vosotros. Y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta. No me hables más de esto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente. Y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Y lo enterraron. No me hables más de eso, Moisés. No me canses. Tú no sabes que yo soy un Dios omnisciente. Cuando yo te dije que no vas a cruzar, y ahí yo consideré todas las alternativas, todas las posibilidades. Simplemente tienes que renunciar. Pues Moisés insistió porque tenía un gran deseo. Yo, humanamente, yo puedo verlo. Yo no estoy diciendo que yo no hubiera hecho lo mismo. Yo simplemente estoy tratando de aprender de alguien que yo creo que me lleva muchas millas de distancia. Pues ese alguien insistió y Dios le dice, basta. Moisés dice, Dios se enojó conmigo. Se enojó con la insistencia. Porque mi insistencia habla de que tú no has considerado bien, tú no has pensado bien, tú no has sido lo suficientemente misericordioso. Atiéndeme, escucha, presta atención. Como si ya Dios no hubiese hecho todo eso anteriormente. Entonces, cuando Dios dice que no, no insista. Pablo tenía un aguijón. Y él insistió. Pero Pablo lo aceptó. Porque no escuchamos de Pablo esto mismo que Moisés dice. Y Dios se enojó conmigo. Eso no lo escuchamos. Escucha ahora, Pablo. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor. Él insistió, tres veces, para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Eso es. No, muy gustosamente lo recibo, Dios. Él le pidió tres veces, pero cuando Dios dijo, te basta mi gracia, imagínate que Pablo hubiese insistido un poco más. Sí, yo sé que me va a bastar tu gracia, pero Señor, quítame este aguijón. Quizá la respuesta, el resultado, otro hubiese sido. Pablo dice, no, no, está bien. Ahora que yo sé que tu gracia me basta, yo gustosamente ahora, de ahora en adelante, yo me voy a gloriar en debilidades, porque yo sé que tu gracia va a estar conmigo. No necesito más nada. Yo no necesito que me quite el aguijón, yo lo que necesito es la gracia para llevarlo, y ya me dijiste que me la vas a dar, pues gracia. Nosotros frecuentemente lo que pedimos es que Dios nos quite la dificultad. Si Dios le quite el aguijón a Pablo, que se lo había enviado Satanás, oye bien, ahora, ahorita decíamos que no todo lo que Dios concede es una bendición, y ahora estoy diciendo que no todo lo que Satanás me hace a mi vida es una maldición, porque cuando Dios lo permite, muchas veces, el permitirlo es una bendición, es un aguijón de Satanás, un mensajero de Satanás, pero para qué, para que me abofetee, y de qué manera eso me va a bendecir, para que no me enaltezca de las revelaciones. Y si Pablo, habiendo estado en el tercer cielo, no tiene este aguijón, ¿tú sabes lo que Pablo hubiese sido capaz de hacer? Sabíamos que iba a pasar, porque si Dios le mandó este aguijón continuo, es porque Dios sabía que él lo necesitaba. Dios no le va a enviar a Pablo un aguijón que él lo necesita. ¿Tú sabes eso? Dios no le va a enviar a Pablo un aguijón que él no necesita. En días pasados, yo conversaba no sé con quién, estaba meditando, reflexionando con Dios, no sé por qué me vino a la mente la pregunta, no sé si fue incluso mi carne, o una tentación de Satanás, pero vino este pensamiento, si yo tuviera que vivir de nuevo, y Dios me dice, ¿quiere la misma vida tal como hasta ahora? ¿O quiere la vida sin tu diabetes de 41 años? ¿Cuál sería tu respuesta? Y me tomó como tres segundos para discernir la respuesta, y decir, no, claro, mi vida con mi diabetes. ¿Y por qué? Porque el yo desear mi vida sin la diabetes implica que en esta tú te equivocaste. En la próxima yo lo quiero corregir. Si yo tengo diabetes, es porque Dios entendía que yo necesitaba mi diabetes. Yo no tengo un monstruo de papá. Yo tengo un Dios omnisciente que sabe lo que yo necesito, y que solamente va a permitir que llegue hasta mí lo que yo y mi entorno necesitan. Por tanto, yo quiero esta misma vida con mi diabetes. Porque en eso yo afirmo que Dios no se ha equivocado cuando permitió que la diabetes llegara hasta mí. ¿Te das cuenta? Hasta dónde tenemos que confiar en Dios. Pero si mi propósito en esta vida es sufrir menos, si ese es mi propósito de vida, pues obviamente la respuesta es clara, pues sin diabetes. Yo no estoy aquí para vivir con menos sufrimiento. Yo estoy aquí para que Dios se gloríe en mí, con o sin sufrimiento. Es uno de los problemas de nuestra generación. Nuestra generación entiende que esta vida debe ser sin sufrimiento. Y Dios dice, no, esta vida debe ser donde mi gloria se vea en medio del sufrimiento. Donde Dios luce más glorioso es cuando yo tengo que hacer mi trabajo, estoy hablando de mí ahora con mi azúcar alta, con mi azúcar bajita. Entonces Dios luce más glorioso. Porque si Él va a lucir glorioso cuando yo estoy en mis mejores condiciones, entonces son mis condiciones las que hacen el trabajo y permiten el trabajo. El texto de la palabra es claro. Su poder se perfecciona en la debilidad. Ahora yo pregunto. Yo voy a hacer una pregunta que es como obvia, pero por favor respóndanla simplemente para hacer ejercicio. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos el poder de Dios en nuestras vidas? Todo, ¿verdad? Ok, algunos no levantaron la mano, de manera que Dios vio eso también. ¿Cuántos de nosotros, de los que levantamos la mano, entonces quisiéramos las debilidades en nuestras vidas? Porque la primera mano depende de la segunda mano. Si yo no quiero las debilidades en mi vida, yo no quiero el poder de Dios en mi vida. Su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo quiero las debilidades. Pablo lo dice, yo me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ok, entonces Dios dijo que no a Moisés, no insista. No a Pablo, él lo aceptó. Ok, pero a veces Dios dice, no ahora. Y entonces, ¿qué yo hago? Yo espero. Eso también es difícil. David, yo he buscado un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué edad tenía David, más o menos, cuando él viene del campo? El profeta Samuel está vivo todavía y lo unge. 16, 15, 17, un adolescente. ¿Qué edad tenía? Ya está ungido. Ungido como rey de Israel. ¿Cuántos años tuvo él que esperar para tomar la posición? Él comenzó a gobernar a los 30 años. 10, 12, 13, 15 años de espera. ¿Y qué le pasó a David en 15 años de espera? 15 años de persecución por parte de Saúl. 15 años de dura persecución. ¿Y qué hizo David? Ir donde Dios y decirle, hey, sálvame. Sálvame, yo no. Y cuando Saúl, el perseguidor, necesitaba que David le tocara la flauta al Ibi, se la tocaba. En la espera. Porque cuando Dios dice, sí, pero no ahora, yo necesito esperar. Dios le dice a Abraham y a Sara, en un momento, sí, yo te voy a dar una descendencia. Espera, entonces. ¿Cuánto tiempo? Hasta que comience la descendencia. Pero en la espera, Sara tiene una idea brillante. Y Abraham dice, wow, si mi esposa me da otra mujer, imagínate. Es lo que se llama adulterio consentido por tu propio esposo. Entonces ahora, Ismael nace. Comenzaron los problemas. ¿Usted sabe cuántas veces ustedes, nosotros, yo quizás, hemos abrazado a Ismael por Isaac? ¿Ellos estaban convencidos de que será? No, porque la promesa no se le hizo a Abraham y a Agar, sino a Abraham y a Sara. Bueno, pero pasaron 25 años. Sí. ¿Qué son 25 años para un ser que vive en la eternidad? Eso es como abrir y cerrar el ojo. Entonces tú esperas. Bueno, hasta que Dios responda. Él te dijo que esperara. Si Dios te dijo que esperara, él se va a aparecer en su momento. Y David tuvo 10, 12, 15 años esperando. Ana estuvo orando por un hijo y era estéril. Y eventualmente vino. ¿Cuánto tiempo? La palabra no nos especifica. Job quería una audiencia con Dios. Quería una audiencia con Dios. Se desesperó pidiendo una audiencia con Dios. No debió haberse esperado. Tú y yo quizás no hubiésemos desesperado antes. Pero, ¿qué él tenía que hacer? Esperar, porque Dios le iba a, eventualmente, le iba a dar una audiencia. El tiempo para Dios es crucial. Ecclesiastes 3, 11, la primera parte dice, Dios hace todo hermoso en su tiempo. Déjame aplicar ese texto. Lo que no es en su tiempo, pierde toda su hermosura. Dios hace todo hermoso en su tiempo. Cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo en su tiempo. Jesús, ¿por qué no te presenta? Mi hora no ha llegado. El tiempo es crucial para la obra de Dios. No actúe fuera de tiempo. Cuando llegué a Santo Domingo, yo he mencionado esto, pero algunos no lo han oído. Nosotros habíamos registrado el Ministerio de Integridad y Seguiría en Estados Unidos en el año 96. Pero entendía en mi corazón que no era el tiempo. Y cuando yo lo menciono, lo menciono aquí, ocho años después. ¿Y por qué tú no lo habías mencionado? Guardando la diferencia, mi hora no había llegado. Guardando la diferencia infinita entre Cristo y yo. Simplemente para decir, hay una hora, hay un tiempo para cada cosa debajo del cielo. Dios es el orquestador de esa cosa. Y hay un tiempo para cada cosa. En ocasiones me toca hablar con alguien. Gente de la congregación se queja porque usted no ha oído hablar. Porque Dios no me ha permitido ir a hablar todavía. Pero hay que hablar si no, hemos dicho que no. Pero hay un tiempo para cada cosa. Hay cosas que tienen que ser orquestadas en mi corazón, en el corazón del otro, en mi mente. Hay sabiduría, discernimiento. Hay entendimiento. Hay receptividad en el otro. Hay misericordia en el mío, que necesita ser preparada, conjugada todo su tiempo para que esto se pueda dar. No vaya antes de tiempo. Natán va donde David casi cuando Bechabé está a punto de dar a luz. Imaginémonos en ese tiempo. Pero nadie va ahí donde deja David. Pero mira, Bechabé está en estado. Y ya tiene cinco meses. Y ya tiene seis meses. ¿Y qué es lo que se están pensando? Ya tienen ocho meses. No, pueden tener dieciocho meses. Es el tiempo de Dios. Y entonces a los nueve meses, ocho y medio, al final, Dios le dice a Natán, llegó mi hora. Ve ahora. ¿Y por qué no antes? Porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Él sabe lo que hace. No, yo. Entonces Dios puede decir sí, puede decir no, puede decir espera. Pero ahora, vamos a devolverlo un poquito. Cuando Dios dice que no. ¿Cuáles son las razones? No siempre las sabemos. Pero por lo menos si sabemos algunas, podemos quitarla del medio. Y las otras decir, pues no sabemos. Y sabes qué, la mayoría, yo entiendo, yo puedo estar equivocado, pero yo entiendo, no son desconocidas. Porque Dios es un Dios revelador. Me son desconocida ahora, pero no son desconocibles. Esa es la palabra. Son conocibles, aunque desconocida para mí. Lo que pasa es que yo no estoy haciendo el ejercicio adecuado. Entonces vamos a comenzar a ver algunas de las razones por las que Dios dice que no. La petición quizás es inapropiada. Quizás yo me quiero mudar para, no sé, para Estados Unidos. Y Dios dice, te mando para Estados Unidos por usar una nación. Puede ser para la República Dominicana. Te pierdes. O te marchita, o lo que tú quieras. Y no porque sea de Estados Unidos, sino escogí una nación. Entonces, quizás es inapropiada. Dos, puede ser que no sea el tiempo de Dios. Y nosotros en vez, vamos a seguir hablando de otras razones por las que Dios dice que no. En vez de nosotros cuestionar dónde yo estoy en mi petición y las motivaciones. ¿Sabe qué hacemos? Nos irritamos con Dios. Yo no entiendo. Ahora que yo estoy más entregado, que Él menos responde. Él está respondiendo. Está diciendo que no. Yo no sé por qué Dios no me responde. Te está respondiendo. No. Dios, yo creo que pudiera decir, ¿qué parte de no tú no entiendes? ¿Cuál es la parte de no que es más confusa? Para ver si te la puedo explicar. ¿Puede ser que el estado de mis relaciones con los demás sea una razón para Dios no responder mis oraciones? Bueno, pero si mi oración acerca de mi negocio, ¿qué tiene eso que ver con mi relación con Katy? Todo. Todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque mi negocio, si Dios lo va a bendecir, es una bendición que Él me está dando a mí. Y si Él me va a bendecir, debe ser, es por su gracia, yo estoy de acuerdo. Pero Él quiere bendecir mi caminar con Él. Y si mi relación con mi esposa no anda bien, darme la bendición es bendecir mi mal caminar. Pastor, ¿y dónde usted sacó eso? ¿De la palabra? De la manera de la misma. Comenzar por la segunda cita. Primera de Pedro 3.7 y luego ascendemos. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como acorredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Hay? ¿Maridos? ¿Te se ha preguntado alguna vez? La primera vez que yo vi ese texto fue como que me dieron un choque de 240 voltios. ¿Cómo? En otras palabras, Dios, yo tengo que observar la relación con mi esposa antes de orar. ¿Ya? Entonces, el estado de mi relación con mi pareja es crucial, por lo menos los maridos, me imagino que trabaja igual con las mujeres, pero por lo menos los maridos está claramente revelado en la palabra. Mira lo que dice Proverio 21.13, con relación a otras relaciones. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. ¿Hay? Y entonces, cuando yo soy tacaño con el pobre, pijotero con el pobre, insensible con el pobre. Entonces, tú dices, sí, porque tu hora te va a llegar, tu hora te va a llegar, donde tú serás el pobre delante de mí, y tú vendrás a clamarme a mí, y tú quieres que yo haga contigo lo que tú no haces con el otro. Pero si yo lo hago así, tú entenderás que tú estás bien y estás bendecido en tu insensibilidad y en tu tacañería, y no puede ser. Orar es fácil, pero no es trivial, porque estoy hablando con el juez del universo que monitoriza mi vida, es mi padre, es verdad, pero mi padre está interesado en mi mejor imagen, producto, que él está tallando en mí. Por eso es que yo decía, en otras ocasiones, cuando alguien en ocasiones me ha llamado, me ha dicho, pastor y, no pastor, perdón, en el momento que estaba practicando medicina, doctor, ¿y cuántos son sus honorarios? Tú vienes, yo te veo, yo te recomiendo, luego yo te digo que son los honorarios, y luego tú me dices si lo puedes pagar. ¿Cómo va a ser, doctor? Sí, porque yo no hago medicina por el dinero, aunque yo como con dinero, pero yo no hago medicina por dinero. Yo hago medicina para reflejar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. El resto de lo que se dé, es el producto natural de eso primero que yo estaba tratando de hacer. Este es un buen ejemplo, un señor, me llaman en una ocasión, me llaman de la administración de la clínica, algunos de ustedes conocen la historia, pero para explicar cómo es esto de, bueno, quizá me adelanto un poquito hasta el sermón del domingo, qué es lo que es buscar el reino de Dios primero, entre otras cosas. Me llaman de la clínica, la administración, que el señor quiere hablar conmigo, paciente, él está bravo, él está peleando. Dice, lo que pasa es que cuando yo vine aquí a la emergencia, no me dijeron que usted no estaba en mi seguro. Ok, yo entiendo. Y entonces, ¿qué usted quiere que hagamos ahora, señor? Bueno, que pongamos mi caso en el seguro de mi esposa, que sí lo va a pagar, a nombre de mi esposa. Y yo le digo, bueno, el problema es que yo no puedo hacer eso. Pero, ¿por qué no lo puede hacer? Es que a mí nadie me dijo, cuando yo vine aquí, que usted no estaba en mi seguro, y eso nadie sabe enterrar, ese seguro de Francia. Señor, una pregunta, vamos a ver si nos podemos entender. ¿Cuál es su problema? Yo no quiero pagar los honorarios. Dice, yo entendí, yo entendí esa parte. Déjeme explicarle mi problema ahora. Porque nos vamos a entender rápidamente, y usted va a estar contento, y yo también. Usted no quiere pagar los honorarios, ¿verdad que no? Ok, mi problema es que yo no puedo mentir delante del Dios a quien yo sirvo. Entonces, para que usted esté contento, no pague mis honorarios, y yo no miento, y usted está contento, y yo también. ¿Usted cree que eso es un buen arreglo? Bueno, sí, sí, está bien. Cerró. Ok. Yo me voy. Tres días después, yo estoy pasando por el lobby de la clínica, me llaman. Doctor, venga acá. Mire, ¿usted se acuerda de tal paciente? ¿O él pagó sus honorarios? Yo le dije que no lo pagara. Yo no hago dinero, pues yo no hago medicina por dinero. Yo lo hago para refrear las virtudes de aquel que me llamó de las tineras a su luz. Y una de sus virtudes es veracidad, no miente, pues entonces no mientas. Y entonces, para que este paciente entienda con claridad, porque si tú le dices, bueno, no voy a mentir, pero págame, él no se lo va a llevar. Él va a creer que es tu bolsillo lo que está en juego. No, yo quiero que él le quede claro que no es tu bolsillo lo que está en juego, es la integridad delante de tu Dios. Pues dile que no lo pague. Y resulta que lo pagó. ¿Usted sabe quién le dijo, págaselo? El Dios a quien yo le sirvo. Tan sencillo como eso. Entonces, eso es simplemente una ilustración para hablar de, nosotros estamos aquí, no para beneficio propio, estamos aquí para glorificar a nuestro Dios. Y el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y nos recibirá respuesta. Porque en ocasiones el no, es porque no está en conformidad con su voluntad. Primera vez Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Pues a veces que no está conforme a su voluntad. A veces no es su tiempo, a veces que no es conforme a su voluntad, a veces que es, sí, pero no todavía. Y otra vez es que yo no estoy siendo sensible al pobre, y otra vez es que mi relación con mi esposa es un desastre. Otras veces es que yo no estoy preparado para recibir lo que Dios quiere darme. Esto usted lo va a ver inmediatamente. Usted tiene un hijo, obediente, pasa de curso, responsable, tiene 15 años, y le dice, papi, enséñame a manejar y dame la llave. ¿Qué usted dice? No, cuando tú seas mayor de edad. Pero usted no quiere dejarle manejar el carro. Sí, pero él no está preparado para manejar el carro. Entonces, ¿qué él va a tener que hacer? Es decir, esperar. Muchas veces yo le estoy pidiendo a Dios cosa que Dios quiere darme, pero mi carácter no está preparado para recibirlo, y si me lo da, me voy de cabeza. Ustedes se imaginan a Moisés, cuando Moisés mató al Egipto, y lo enterró, ¿se acuerdan? Moisés tenía la idea de liberar a su pueblo, él tenía la idea correcta, tiempo equivocado y forma equivocada. Pero él tenía la idea correcta, él había recibido probablemente este llamado de Dios de que él lo estaba levantando para liberar a su pueblo. ¿Te imaginas a Moisés que en ese momento Dios le hubiera entregado la varita esta que hacía de todo? No hubiese quedado un Egipto, egipcio vivo. Dios le iba a entregar una varita poderosa, ¿sabes cuándo? Cuarenta años después de tú servirle a tu suegro, Moisés. Sí, suegro, sí, suegro. Báñame las ovejas, sí, suegro. Lléame a las ovejas a beber agua, sí, suegro. Cuarenta años después, ok, Moisés, te ganaste la vara, mírala aquí. Ahora tú puedes manejar mi vara. A veces Dios dice que no porque yo no estoy preparado para manejar la bendición que Él quiere dar. Por tanto, no pelee con Dios. Usted no sabe. Usted no sabe las razones. Que hay otras razones. Usted quiere seguir oyendo más razones por las que Dios dice que no. O ya oyó suficiente. Salmo 66, 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Ups. ¿Cuánto pecado hay en nuestro corazón? Yo comienzo cada oración personal en mi interior pidiendo perdón. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo no me acuerdo la última vez. Yo no voy a decir que no. Yo no me acuerdo. La última vez que yo inicie una oración personal que no fuera pidiendo perdón. Señor, perdóname por mis faltas, mis ofensas. Perdóname por el día de hoy. Por lo que sé, por lo que no sé. Perdóname. Todos los días. Porque tú y yo pecamos todos los días. Todos los días. Y si hay 59, 1 y 2. De aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Ni se ha endurecido su oído para huir. No es que Él se le olvidó. No es que Él tiene cerumen y no oye. No se ha endurecido su oído para huir. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. No es que su oído se endureció. Es que hay pecado. Y como hay pecado, Dios volteó su rostro y se apartó de vosotros para no escucharos. Y es como que, Señor, escuche. Y el Señor, la, 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 la. No, porque no te puedo escuchar en ese estado de corazón que tienes. Y en otras ocasiones, falta de fe. Vamos a ver ahora. Mateo 13, 58. Y no hizo muchos milagros de allí a causa de la incredulidad de ellos. En este caso, la falta de obrar del Señor Jesús en ese grupo fue la falta de fe. Nuestra incredulidad hace que Dios no conceda lo que estábamos pidiendo. Nosotros pedimos cosas que luego que Dios la concede, nosotros decimos, no, pero cuidado, se fue el azar. Se fue el accidente. Fue por casualidad. Como el testimonio que yo compartí al principio. Probablemente en algún grupo que yo comparta eso, alguien va a decir, no, pero eso es también casualidad que se dio. Bueno, si pensamos así, nos parecemos a este grupo. Déjame enseñártelo ahora. Tengo que devolverlo porque esto está fuera de él. Ok, Pedro está en la cárcel. La iglesia está orando por Pedro. ¿Qué tú crees que la iglesia está pidiendo? Que lo suelten. Hecho 12, 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia tenía que estar haciendo oración muy ferviente porque a Jacobo, que estaba en la cárcel, lo acaban de decapitar. Cuidado si le hacen lo mismo a Pedro. O sea, que la iglesia está, no pase por alto ni la palabra pero, ni la palabra ferviente. Pero la iglesia, Pedro está en la cárcel, pero hay una iglesia. En otras palabras, aquí va a haber un contraste entre la cárcel y la oración. Así que resulta que se aparece un ángel, donde Pedro. Usted conoce la historia. Y lo saca a la calle. Y Pedro ni sabe lo que está pasando, no está claro hasta que finalmente el ángel se va. Y Pedro como, ¿pero esto es fuera? Entonces, ¿qué Pedro hace? Déjame ir donde los hermanos, donde probablemente los hermanos están reunidos orando. Ok. Entonces, Pedro, al darse cuenta que no han liberado, dice ahora el texto de Hechos 12, del 12 al 16. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos. Donde muchos estaban reunidos y orando. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirviente llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y a ella le dijeron, ¡estás loca! Pero ella insistía en que así era. O sea, ella insistía. Tú te imaginas este escenario. Estamos aquí, Señor, abre la cárcel, suelta a Pedro, envíale un ángel. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos fervientemente. ¿Cómo se llama? La sierva va, ¡es Pedro! ¡No, estás loca! Oye, lo que el texto dice. Ella insistía en que era. O sea, salmó una discusión y Pedro afuera. Déjeme entrar, que me van a encontrar otra vez. No, no, que hay que averiguar que Pedro, que no es Pedro. Tú estás loca. Que sí, que tú estás segura, que si lo viste bien. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, oye, bien. O sea, yo no sé cuánto tiempo dejaron al pobre Pedro afuera. O sea, oye, todo. Ella insistía en que así era. Y ellos decían, no, es su ángel. Ahora se inventaron que había un ángel de Pedro. Mas Pedro continuaba llamando. O sea, abranme, señores, me van a coger otra vez. Y cuando ellos abrieron, lo vieron, y se atambraron. Eso es lo que se llama una iglesia incrédula, orando. Para que la incredulidad ocurra. Así somos. ¿Tú crees que Dios no conoce el estado de mi corazón? ¿Tú crees que Dios no sabe cuando yo estoy orando con incredulidad, que yo estoy orando, que cuando se dé la cosa yo no lo voy a creer? Que yo le voy a achacar eso a la medicina o a la amiga de mi hermano que trabaja en el banco, que hizo la diligencia, a quien yo llamé. Alguno tuvo que haber intervenido. No se me ocurre que no, que Dios escuchó. Y la iglesia era tal que prefirió creer que era el ángel de Pedro y no Pedro por quien ellos estaban orando que lo soltaron. Pobre Pedro, ¿de milagro no cae preso otra vez? Ok, seguimos. Déjame ver dónde estoy porque esto se salió de orden. Ok, en ocasiones Dios decide contestar mi oración de otra manera. Escucha esto. Le pedí a Dios fortaleza, usted conoce esta oración, para poder alcanzar, me dio debilidad para que pueda obedecer. Le pedí salud para hacer grandes cosas, me dio aflicción para hacer mejores cosas. Le pedí riqueza para ser feliz, me dio pobreza para ser sabio. Le pedí poder para tener el aplauso de los hombres, me dio debilidad para que sintiera la necesidad de Dios. Le pedí de todo para gozar la vida, me dio vida para que pudiera disfrutarlo todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que esperaba. Mi oración fue incontestada, he sido grandemente bendecido. Si la persona creía, ¿sabes lo que me falta? Fortaleza, para poder alcanzar grandes cosas. Y Dios dice, no, tú eres demasiado rebelde, a ti lo que te falta es obediencia, te voy a hacer débil. Dios, yo te pido que me des salud para yo. Dios dice, no, si te doy salud, ahí es que tú la vas a dañar grandemente. Tú lo que necesitas es aflicción, como un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. Porque si te doy la salud, con todo lo demás que te he dado, sabrá Dios lo que te vuelve. Le pedí riqueza para ser feliz. Y Dios sabía que mi felicidad no tenía nada que ver con las bendiciones materiales. Me dice, no, tú no necesitas pobreza, tú no necesitas ser más pobre para que yo fuera a ser feliz. Le pedí poder para que los hombres me aplaudieran, yo tener éxito. Y Dios dice, no, si te doy éxito, entonces sí es verdad. Me dio debilidad para que yo sintiera la necesidad de Dios. Le pedí de todo para yo poder gozar la vida. Y Dios dice, no, tú lo que necesitas es vida para que pueda gozarlo todo. No recibí nada de lo que pedí. Pero sí todo lo que yo necesitaba. Mi oración fue contestada, he sido grandemente bendecido. Ok, Dios habla, me quedan unos minutos, a través de circunstancias, para decir sí, para decir no, para decir aún no. En ocasiones, Él dice, sí, está bien, pero todavía no. Entonces, como Él va a hablar a través de circunstancias, las circunstancias pueden ser favorables o desfavorables. Y esto es lo que nosotros hacemos. Favorables es de Dios. Desfavorables, de Satanás. Y Dios dice, ¿en cuál Biblia? ¿Eso es en el Corán que está? Porque en mi Biblia eso no está así. Pero es lo que nosotros hacemos. No, Dios me abrió una puerta, güey. En el momento que la puerta se abre, lo único que usted sabe es que hay una puerta abierta. ¿No sabe quién la abrió? Pero, puede abrir Dios, puede abrir Satanás, o yo mismo la abrí. Tenemos que determinar ahora quién fue que la abrió. Circunstancias favorables, no dicen que vienen de Dios. Déjame mostrarte un par de ellos. Mateo 4, 8 y 9. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo te daré, si postrándote me adora. Vamos a verlo humanamente. Porque este es Cristo, pero imagínate que fuéramos tú y yo. Oye, el Señor no abrió una puerta. ¿Tú sabes que yo no voy a tener que ir a la cruz para tener los reinos de este mundo? Ahora, tiene que ser el Señor, porque solamente el Señor puede hacer eso. No, y Satanás también. La puerta que le estaban abriendo a Cristo, era rápida, era ahora, lo mismo, lo mismo que Él iba a obtener después de la cruz. Lo mismo, todos los reinos de este mundo. Pero se lo están ofreciendo antes, sin cruz. ¿Tú te imaginas? Esto es solamente Dios, hubiéramos dicho nosotros. Entonces, ¿qué yo tengo que preguntarme ahora, para yo saber si esta puerta la abrió Dios o el demonio? Que yo tengo que sacrificar, que yo tengo que comprometer de mi relación con Dios. O solamente tiene que postrarte a mis pies, ups, esa puerta, cuando la abrieron, lo que salió por ahí fue puro azufre. Porque Dios no fue quien la abrió. Circunstancias favorables no dicen que esto es de Dios, si al yo tener que abrazar la circunstancia, yo tengo que comprometer algo de mi relación con Dios. Y eso ocurre mucho en los negocios. Muchos cristianos se han metido en grandes problemas de integridad en sus negocios, porque Dios me abrió esta puerta. No. Si usted comprometió su integridad, probablemente fue Satanás. Ok. Mira otra circunstancia que parecía favorable. Pablo está ministrando. Hecho 16, 16 hasta el 18. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquel mismo momento. Oye, Pablo tenía un mercadólogo a su favor. Estaba diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Satanás diciendo la verdad y promoviendo a los siervos de Dios. Si eso me sirve para yo ocultar mi intención última, yo hago cualquier cosa. Hasta la verdad digo. Esa circunstancia parecía muy favorable. No porque él me dijo la verdad. Eso no es todo el panorama. La verdad me la pueden decir. Pero si con la verdad están tratando de ocultar otra cosa, como en este caso, quizá es la señal de que esto no es de Dios. Hoy hablábamos de algo. Y yo decía, todo eso es verdad, pero me huele a Satanás. Felipe estaba en ese bien. Todo eso es verdad. Todo eso es piadoso, pero me huele a puro azufre. Ahora, el tiempo nos dirá. Vamos a ver. Circunstancias adversas. Concluimos que no son de parte de Dios. A veces sí. La prueba de Job era de parte de Dios. Satanás estaba en el medio, pero fue Dios quien hinchó a Satanás, fue Dios. Dios fue el que orquestó esto. El aguijón de Pablo vino de, era un mensajero de Satanás, pero fue Dios quien se lo mandó. Toda la vida de Pablo fue pura adversidad. Palos, latigazos, naufragios. Juan el Bautista cae preso. Y Juan, los que están en el instituto, me oyeron recientemente enseñar lo mismo. Juan está preso y dice, pero ven acá, aquí hay algo que a mí no me cuadra en esta ocasión. Yo soy el introductor del Mesías y yo estoy preso. Disciplo, ven acá, ven acá. Vaya donde es Jesús y pregúntele si él es el que había de venir o hay que esperar otro, porque a mí esto no me está cuadrando. Es el que introduce al Mesías preso. No, esta circunstancia adversa no puede ser que él sea el Mesías. Ve, dile a Juan, que los ciegos ven, los cojos dan, los sordos oyen. Ve, dile eso, a ver qué él te dice. Circunstancias adversas, de este lado de la gloria, no hay otra forma que sea, hermano. No hay otra forma. Usted está pisando territorio enemigo, usted está ocupando territorio enemigo. Usted camina todos los días sobre huevos. Un territorio minado por el enemigo, eso es el territorio de Satanás. La oposición y la cruz de Cristo, adversas de parte de Dios. La muerte de los mártires, adversas de parte de Dios. No concluya que circunstancias favorables son de Dios, circunstancias adversas son de Satanás. Pero, ciertamente, Dios abre puertas, ciertamente, Dios soplo el viento a tu favor. Lo que yo necesito saber es, cuándo es Dios y cuándo no es. Pero yo estoy convencido que las cosas en el tiempo de Dios son mucho más fáciles que fuera de ese tiempo. Y lo hemos vivido múltiples veces. De este lado de la gloria, no hay otra manera que sea. Mira aquí, primero hay Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Amados, esto no es raro. ¿Por qué ustedes se extrañan, amados? Que hay persecución, que hay dificultad. O sea, no se sorprendan el fuego de la prueba, como si algo extraño. Esto es normal. No es de este lado de la gloria que vivimos. No es en territorio enemigo que vivimos. No es en contraviento y marea que vivimos. Pues, pues es normal. Yo tengo que cambiar mi perspectiva de la vida. Y ahora entonces yo puedo tener la actitud correcta para recibir la gracia de Dios, el poder de Dios, para entonces poder batallar y triunfar.